Cuatro cartas le he escrito a la ingrata Y a ninguna dio compensación Y por eso la duda me matará Y atormenta mi fiel corazón Una flor verde perda es su nombre Y esa flor jamás se acabará Sin tu vida ya vienes a promover Yo sé que volveré a felicitar La mujer debía amarle sin la Yo sé que no lo voy a hacer Vencimiento pasó el pensamiento Que mi madre también fue congén Una flor verde recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Sin tu vida ya vienes a promover Dios te tolera de felicidad Me despido mujeres de mi doce Y en tu vida ya vienes a promover Y en tu vida ya vienes a promover Y en tu vida ya vienes a promover Dios te tolera de felicidad En tu vida ya vienes a promover Y en tu vida ya vienes a promover Y en tu vida ya vienes a promover Los hermanos Jaime Mr. Alfonso Jaime Y Margot Fence Que sea el aplauso The original singers For Grupo Rodeo How about a big round of applause Tejano fans Bienvenidos Welcome to San Antonio